Tenemos ya por ahí muchas preguntas de algunos oyentes, claro, dirán, eso es que hay una alimentación para personas adultas y otra alimentación diferente, sana, se supone, para la etapa infantil. ¿Tiene que ser así esto? ¿Hay dos maneras de comer? Pues hombre, en la primera infancia sí, porque en la primera infancia conviene que el bebé tome leche materna en su defecto fórmula artificial. Un paréntesis, muchas mujeres tiran la toalla con la lactancia materna y si pidiésemos ayuda a grupos de apoyo a la lactancia materna, en España tenemos muchos y muy buenos, coordinados por FEDALMA, Federación de Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna, pues habría muchas más mujeres dando el pecho, lo cual es beneficioso para el bebé, para la madre, incluso para la sociedad, porque se previenen diversos tipos de cáncer, además es más económico. Pero esa es la diferencia más importante, Julia. Es decir, a partir de que el bebé cumple aproximadamente dos años en adelante, su alimentación no tiene que ser muy distinta. Hay pequeñas variaciones, por ejemplo, los alimentos con los que se puede asfixiar, ya sabemos que no combina dárselos a menores de 3-5 años y alguna excepción más que no es muy relevante. Pero en general no, solemos hacer el menú para niños cuando en realidad, pues no, la verdad es que deben comer más o menos igual que nosotros. Igual es el primer error que cometemos los padres, hacer un menú especial para ellos, bueno, hasta en los restaurantes, está la carta de menú infantil, ¿no? Sí. Bueno, el primer error, desde mi punto de vista, es obligar al niño a comer, que se hace... Cerca del 70% de los padres utilizan el chantaje para animar a sus hijos a comer. Y ese sí que es un grave error, porque no lo hacemos con un invitado y nuestros hijos son invitados. Mi hija, la mayor, la de 22 años, si la veo es un milagro, porque claro, la tía va liadísima, está estudiando ciencias políticas, por cierto, que es una crack, y cuando la veo y me llama, hombre, María, gracias por llamarme, porque es un invitado, es un invitado que se ha ido, ¿no? ¿Cómo tratas a los invitados? Pues de tal manera que quieran volver. O sea, a los hijos no hacemos esto y les hacemos, pues los sometemos a demasiadas órdenes y coacciones y eso incluye, por supuesto, la alimentación. Ese es para mí el primer error. Pero sí que hay que tener buenos hábitos nutricionales, porque si desde pequeños, con el bombardeo que reciben de productos llenos de azúcar y de grasas no saludables, no les inculcamos buenos hábitos nutricionales, estamos perdidos. Luego cualquiera los endereza a los 15 años. Pues, pues sí, sí. A mí es que inculcar es una palabra que no me gusta mucho, ¿eh? Me recuerda a la educación nacional católica que recibíamos de pequeños. Te recuerda a lo de la sangre, la letra con sangre entra. La letra con sangre entra, ¿cómo lo sabes? Que además me dieron bastante sangre a mí, porque a mí no me entraba. Porque serías un pinta, serías un pinta. Sí, no, no, es que era mal estudiante. Bueno, más bien no me entraba. Pero no, no, era un chico bastante tímido, pero sí, me arrearon más de una y dos tortas. Bueno, sea como sea, yo prefiero pensar en educar con el ejemplo, porque de hecho, mira, hay varios estudios, yo los he revisado, como sabes, hay muchos estudios sobre el tema, y lo que concluyen es que la salud infantil a largo plazo, desde el punto de vista dietético, se sostiene en dos pilares. Disponibilidad en el hogar, es decir, ¿qué hay en tu casa? Abre los armarios y abre la nevera y abre la despensa. Eso es lo que va a comer tu hijo, lógicamente. Y el segundo, el ejemplo de las madres y de los padres. Lo demás, las estrategias para intentar que el niño coma, es que no funcionan. Incluso pueden ser contraproducentes. ¿Por qué? Porque a más insistencia, más resistencia. Y el niño no es tonto, el niño sabe cuando tú quieres que coma algo. ¿Sabes? Si yo te miro el móvil, imagínate que yo soy tu marido, y te miro el móvil y te digo, Julio, ¿quién es este tal gollo con el que tanto hablas? Te llevas bien con el gollo, ¿no? Es guapo el gollo, ¿no? Y al final es que te vas a enrollar con el... No tenemos ninguna relación, Julio. Sí, es lo primero que se me ha ocurrido, ¿vale? Ni yo tampoco soy su marido. Pero, ¿entiendes la idea? Con los niños sí que lo hacemos, ¿verdad? ¿No quieres un poquito más? ¿Te lo guardo? Si está riquísimo, tiene carotenoides, antioxidantes, ¿no? No le digas nada al niño, déjale la comida saludable a su alcance, y si quiere comer bien y si no quiere, que no coma, que no pasa nada, salvo que tenga una patología, en cuyo caso tratamos la patología. No obligamos al niño a comer. Lo que pasa de, digamos, lo más complicado y lo peor es la obesidad infantil, que, desde luego, es una de las enormes preocupaciones a nivel social, ¿no? Hay un porcentaje elevadísimo de niños obesos ya. Sí, y esto es un problema que, sobre todo, tienen que abordar las administraciones. Solemos culpabilizar a los padres de, bueno, de dar una mala dieta a los hijos, pero, en realidad, los padres son también víctimas. Vivimos en una sociedad en la que es como una carretera mal señalizada, ¿sabes? Si tú en una carretera o en un camino en medio de la montaña ves un cartel que te señala hacia un sitio y acabas caíndote por un barranco, ¿es culpa tuya? ¿No? Has confiado en el cartel. Sí, sí. Pues eso pasa, aproximadamente, con la alimentación. Buena parte de la población. Mira, hubo un estudio que mostró que el 90% de la gente no reconoce los azúcares añadidos en los alimentos. El 90%. Pero no lo reconoce en el gusto, ¿quieres decir? En la etiqueta, no, no, en la etiqueta. Ah, en la etiqueta. Mira, le dijeron a una muestra de la población, mira a ver si usted reconoce si tiene o no tiene azúcares añadidos a este producto. El 90% no acertó, no acertamos, porque si tanta gente a lo mejor hasta yo mismo fallo, ¿sabes? Bueno, pues eso quiere decir con que sobre todo la obesidad infantil tenemos que abordarla primero desde el respeto, es decir, no discriminando al niño. Los niños con obesidad son muy discriminados, es una forma de estigma social que está ocurriendo en nuestro país. Pasan las series de televisión, pasan los dibujos animados, pasan en todas partes, ¿no? Lo primero, no discriminar, por supuesto, el respeto, dar ejemplo, tener buena disponibilidad, pero también protestar para impedir que haya ese tsunami de productos malsanos al alcance del niño, a su vista. Si tú vas a un supermercado, verás que los productos malsanos están a la altura del niño, para que te lo pongan en el carro y tú tengas dificultades para quitarlo. Bueno, pues todo eso se tiene que regular. Claro, claro, eso es que hay que regularlo, ¿no? Oye, fue muy comentado un post que hizo Julio Basulto, en el que comparabas, por ejemplo, los plátanos con una palmera de chocolate, yo me quedé muerta, porque resulta que para zamparse las calorías que tiene una palmera de chocolate, hay que comerse 37 plátanos. Sí. Pero eso me pareció... Bueno, no es una palmera cualquiera. Ya, me pareció brutal, ¿no? Con lo cual, esos niños que prefieren los plátanos, que como frutas cogen siempre el plátano, hombre, hay que intentar que abran un poco más, pero está muy bien, porque los plátanos, en contra de lo que se pueda imaginar, no engordan. No, claro que no engordan, la fruta no engorda, y lo podemos decir bien alto, todos los estudios muestran que la fruta no engorda. Otra cosa son los zumos, ¿vale? Aunque sean caseros, pero la fruta no engorda, no solamente no engorda, sino que tenemos razones para pensar que ayuda al control de peso corporal a largo plazo, se entiende. A escala poblacional. La palmera no era una palmera cualquiera, era una palmera engendro, que me topé en un supermercado, que pesa como 400 y pico gramos. Mucha gente me dijo, ya, pero es que eso no se lo puede comer nadie. Sí, sí se lo puede comer alguien. Yo mismo me la puedo comer si tengo hambre. Pues esa palmera tenía 2.300 kilocalorías, es decir, las que necesita más o menos un adulto a lo largo de un día, todo en una palmera, ¿vale? Eso debería llevar, Julia, una etiqueta enorme que pusiera peligro. Esto tiene demasiado azúcar, demasiadas grasas, demasiadas calorías, incluso seguro que tiene hasta mucha sal, ¿vale? De ahí venía lo de la regulación, que debería estar haciendo nuestro gobierno y, desgraciadamente, no lo está haciendo. Bueno, pues 37 plátanos, lo cual es la prueba de que, pese a que mucha gente cree que la fruta tiene azúcares y engorda y tal, lo cierto es que esas cosas a las que le ponemos el diminutivo, la palmerita, el cuasancito, la horchatita, el refresquito, eso son bombas calóricas y eso sí que se publicita, eso sí que lo vemos y lo tenemos muy al alcance de la mano. Y la fruta, además, siempre dice Julio Basulto que debe comerse entera, ¿eh? Que en zumo no es lo mismo. Sí, sí, claro que no es lo mismo. O sea, tú masticas el agua, no, tú bebes el agua. Pues la fruta no hay que beberla, la fruta hay que masticarla. Ahí es cuando se desactivan, mejor dicho, cuando se activan los mecanismos de saciedad tan importantes en nuestro medio, ¿no? Porque parece que no sabemos controlar la saciedad, pues la masticación ayuda a la saciedad. Por eso, en parte, los frutos secos tampoco engordan. Sabemos que no engordan. Comer frutos secos. Otra cosa es comer conguitos o comer pipas tijuana, ¿no? Que eso no son frutos secos. Pero sí, la fruta conviene masticarla entera. Por cierto, que hay oyentes que preguntan, supongo que deben ser veganos, y estaba pensando que hoy se presenta un libro en el que tú has participado, se llama Alimentación vegetariana en la infancia, ¿no? Son respuestas a lo que llamáis Veggie Dudas. Es verdad, tú hablas con personas mayores y te dirán, una dieta vegetariana para un niño no puede ser, porque seguro que carece de cosas que son fundamentales para que una criatura se desarrolle. ¿Cuál sería la respuesta? Porque hay oyentes que preguntan, ¿se puede alimentar y criar a un hijo con una dieta vegetariana si los padres lo son? Sí, mira, la Agencia de Salud Pública de Cataluña, a los, no sé, 7 millones de catalanes, no sé cuánta gente hay en Cataluña. Eso más o menos. Pues, más o menos, ¿no? Pues reconoce la Agencia de Salud Pública de Cataluña que un niño puede ser vegetariano, que en cualquier etapa del ciclo vital una dieta vegetariana es compatible con la salud. ¿Que tiene que estar bien planificada? Sí, como la omnívora, que no lo está. Porque tomamos más del 30% de las calorías los españoles a partir de ultraprocesados y tomamos más calorías a partir del alcohol que de las legumbres. O sea, que muy bien no comemos. Total que sí, conviene que se suplemente con vitamina B12, pero sí, si la dieta vegetariana es compatible con la salud. Los autores son María Manera y María Blanquer, que son dos nutricionistas y expertas en salud pública, y Pepe Serrano, un pediatra de la Sociedad Catalana de Pediatría, pues que nos hemos quedado... Mantienen que sí, que sí puede ser un niño vegetariano. Bueno, pero con mucho... Sí. Pero bien controlada esa alimentación. Bueno, como la otra, claro, como todas, pero... Claro, nuestros niños, tú lo has dicho antes, nuestros niños tienen mucha obesidad, mucho sobrepeso y mucha malnutrición. No desnutrición, pero mucha malnutrición. Por tanto, ¿hay que prestar atención a la dieta de un niño vegetariano? Sí. Por supuesto, como la de los rostros de niños, que no es que estén muy bien. A ver, preguntas para Julio Basulto. Buenas tardes, amigos de Gelo. Pregunta para Basulto. ¿Qué tipo de leche recomienda? Quería preguntar al nutricionista si la tortilla de patata es saludable. Y si dice que no, pues quería saber por qué. Mi hija tiene 14 años, marcha siempre sin desayunar al instituto. Y yo, vamos, la riño y tal. Pero bueno, si realmente hay que dejar que coman lo que quieran, no hay que obligarlos a comer, entonces no la puedo obligar a desayunar. ¿Cómo puede afectar una dieta ovo-lácteo-vegetariana durante el periodo de crecimiento? Eso. Bueno, a la última oyente había varias preguntas, ¿no? Ya hemos respondido, ¿no? Hay que controlarlo bien. Tienen que... Claro, yo creo que los vegetarianos están como más obligados a saber mucho de nutrición, quizás más que los que somos omnívoros, ¿no? Sí, en mi experiencia sí. Bueno, la ciencia también lo dice, pero mira, yo los pacientes, cuando visitaba pacientes, ahora los visita Olga, mi pareja, pero te encuentras dos tipos de pacientes que saben más que tú. El primero son personas con diabetes tipo 1, que saben un montón de nutrición más que tú, que dices, ¿ha habido alguno que le ha devuelto el dinero? Te lo juro, y pensaba, es que no, eres tú el que me enseñan. Además, no exagero. Y el segundo son las personas que siguen una dieta vegetariana, porque como todo el mundo les dice que van a morir por anemia ferropénica o porque les falta proteína, pues al final se informan, piensan lo que comen, que la gente no piensa lo que come, y en cuanto al crecimiento, pues no, no afecta al crecimiento. La gente piensa que va a quedarse un niño pequeñito por seguir una dieta vegetariana, y los millones de niños del mundo que han seguido una dieta vegetariana tienen una salud más o menos igual. Así que no. Vale, vale. Otra pregunta. La de 14 años que se va al instituto sin desayunar. Dicen, ¿no la obligo entonces a desayunar? Pues mira, hace poco se publicó un estudio, yo tengo mi opinión formada, pero hace poco se publicó un estudio, no sé si era en JAMA, en el Journal of the American Medical Association, en el que se dividió a los niños en dos grupos. A uno les obligaban a desayunar y a otros no. ¿Sabéis qué ocurrió? No. Que engordaron los niños a los que se les insistió en que desayunaran. ¿Cuál es nuestro problema principal en nuestro medio? La obesidad infantil, que generará patologías cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer. No hace falta desayunar. Hay que comer en función del apetito comida sana, por supuesto, pero presionar, coaccionar, obligar a un niño o amenazarle para que coma, es contraproducente. Vale. Genera aversiones que pueden durarte por vida y no es necesario. El pestañeo, ¿tú crees que yo te tengo que decir a ti, Julia, cuánto tienes que pestañear? Pues lo mismo el apetito. Tortilla de patatas. Hemos tranquilizado a esa madre, seguro. ¿Es sana la tortilla de patatas? Sí, es sana. No tenemos que basar la dieta en tortilla de patatas. ¿Por qué? Porque la dieta tiene que basarse en alimentos de origen vegetal, poco procesados, y el huevo no es de origen vegetal. Pero el huevo no es malo, no sube el colesterol. La gente piensa que el huevo sube el colesterol o aumenta el riesgo cardiovascular y no es cierto. El huevo tiene un efecto neutro sobre la salud. Por eso normalmente no decimos nada a los nutricionistas del huevo. Ni que tomen más ni que tomen menos. Así que puede seguirla tomando. Que no se pase con la sal, le diría, pero adelante con ella, sin problema. ¿Y la leche de qué tipo? Preguntaba otro oyente. Sí, esa pregunta es complicada. Esa pregunta es complicada, sí. ¿Pero por qué? Porque mira, por ejemplo, en una persona que tiene un riesgo cardiovascular o que ha pasado una patología cardiovascular o que tiene obesidad, sería conveniente decirle a uno que no tome demasiada leche. ¿Por qué? Porque si toma mucha leche, no tomará de lo otro. No porque sea mala la leche, que no es mala, sino porque desplazará el consumo de alimentos saludables y si pese a todo toma mucha leche, mejor que la tome baja en grasa. Ahora bien, a escala poblacional hay mucha gente, pongamos sana. ¿Hay grandes diferencias entre tomar leche y no tomarla? No. ¿Qué pasa si uno toma bebida de soja? ¿Le va a salir cáncer o se va a curar del cáncer? No, ninguna de las dos cosas. Tiene un efecto bastante neutro. Con las bebidas vegetales yo sobre todo insistiría en que miren que no tengan azúcares añadidos, que como hemos visto hace un momento no es tan fácil porque la población no acaba de enterarse. porque hay quien no quiere que nos enteremos, por cierto, pero bueno. Pero total, que no es muy relevante. El efecto de los lácteos sobre la salud es en general neutro, como ocurre con los huevos. Así que, bueno, que no piensen que le cura la osteoporosis, que no es verdad, pero tampoco piensen que le da cáncer, que tampoco es eso. Hoy es el Día Mundial de las Legumbres, ¿no? Día Mundial de las Legumbres. Muy bien. ¿Cuántos platos de lentejas garbanzos habría que tomar cada semana? ¿Tres? ¿Cuatro? Sí, señora. Cuatro. Cuatro a la semana. Bien, yo voy bien. ¿Cuatro raciones de legumbres? ¿Ah, sí? ¿Vas bien? Desde que me traigo el tupper a la radio para comer, voy muy bien. Para que veas. Sí, sí, sí. Sí, la gente dice que comer de tupper es malo. Qué va, qué va. Yo como mucho más sano ahora. Entre eso y tú. Entre eso y tú. Bueno, entre eso y tú. Y los plátanos de Canarias, porque yo ahora en cuanto te dejes sabes lo que voy a hacer, ¿no? Comerme el plátano de Canarias. Yo cada día a esta hora... Yo tengo 16 delante de mí. ¿16 plátanos de Canarias? ¿16 plátanos? Sí, porque en casa somos muy plataneros. Mis hijas comen, yo también, Olga también, pues sí, pues nos lo vamos repartiendo. Es que además es la fruta que los niños se toman más fácilmente, ¿no? Les encanta. Sí, la gente tiene como remordimientos de tomarlo, porque hay quien le ha dicho, erróneamente, que tiene mucho potasio y no sé cuántos, oye, perdona, y luego le das la palmera de chocolate y toma alegremente. No, no, perdona. Es fruta, la fruta es sana. Pues eso. Y recuerden, ¿eh? Día de las legumbres, pensemos en tres, cuatro platos a la semana de lentejas o garbanzos. Que los niños coman cuando tienen hambre, que no nos agobiemos demasiado. Y comida saludable en la despensa y en la nevera. Y predicar con el ejemplo. Bueno, claro. Es el mejor argumento. Claro, porque si nos ven comer mal a nosotros, pues difícilmente. Los hijos te educan a ti, de verdad, te lo digo yo como padre de tres hijas. Son ellas las que nos han educado a nosotros. ¿Por qué? Porque si te pones a comer mal delante de ellas, al final acaban ellas comiendo mal y dices, no puede ser, y acabas comiendo bien. Lo que me gusta de Basulto es que se le entiende todo y habla muy clarito y muy bien. Y no tiene ninguna duda. Está muy bien. Julio Basulto, querido, hasta la próxima. A sus pies y un abrazo. Gracias. Un beso y chao. Llegando a la...